Tiene la buena aventura de ser feo y ser viciel Tiene la buena aventura de ser feo y ser viciel Siempre boca abajo, pero siempre al despertar Comienza con su trabajo, hay necesaria y peculiar Comienza con su trabajo, hay necesaria y peculiar Tira el aguito, tira el aguito, si todo el niño se ve chiquito Tira la voz, tira la voz, donde despiertas se ve gran sol Ella es de luna llena y siempre se le ve buscar Una cueva pa' meterse, trabajar y descantar Una cueva pa' meterse, trabajar y descantar Se encuentra fácilmente porque tiene la viento así Y si la encuentras pequeña y se me dejo precaución Y si la encuentras pequeña y se me dejo precaución Tira el aguito, tira el aguito, si todo el niño se ve chiquito Tira la voz, tira la voz, cuando despiertas se ve gran sol Tira el aguito, tira el aguito, si todo el niño se ve chiquito Tira el aguito, tira el aguito, permanece y deshidro